Otros temas, los maestros urbanos preparan una marcha para mañana. Eduardo Bonifaz, ¿y qué es lo que reclaman? Gabriela, buenas tardes. Ellos reclaman ítems, además de presupuesto, y denuncian una serie de irregularidades en contra de su sector. Vamos a conversar con el señor Osmar Cabrera, ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Secundaria. ¿Está todo listo para la marcha el día de mañana? Sí, nosotros estamos todos listos para la marcha, preparados, el magisterio de pie, nunca de rodilla. Mañana vamos a manifestar nosotros contra los atropellos de la administración educativa, contra la sobrecarga laboral que están encima de los hombros de los profesores, nos sobrecargan con un sinnúmero de informes que no aportan a la construcción de la calidad educativa. Los números que vienen haciendo a ser los maestros. ¿En estos momentos están realizando ya estas pancartas para el día de mañana? Sí, estamos en este momento nosotros elaborando todo el material, las pancartas, las banderas están listas, así que convocamos a toda la magisteria unida. Hoy más que nunca tenemos que demostrar nuestra unidad, tenemos que demostrar que estamos unidos y que podemos nosotros. Ninguna autoridad administrativa no puede hacer la necesidad, porque el magisterio unido siempre ha sido más que las autoridades. Así que...